Oh, si no me arrastro de tu andas ye ye Oh, oh, y no me arrastro de tu andas ye Oh, evanere a tu teatro de tu andas ye ¡Lleva la casa de alguien! ¡Lleva la casa de los cielos! ¡Si mis manos preparan a la mano! ¡Soy un poder en tu corazón que fue! ¡Aquí va a un lugar! ¡Vaya volver a ser gibante! A la reме conquistar el amor ¡Lleva la casa de los cielos! ¡Cola de las partes que soy! ¡Oh, oh, y mi hawk te da el morbo ¡No su wander en tus fotos! ¡Oh, oh!, y no señor ¡Dolo de las grandes de los cielos! ¡Seré más grande que ayer! ¡El sabor! ¡Oh, oh! ¡Di que siempre será él! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No vuelve a ir a caer! ¡Se hace alante que hagan bien! ¡Se hace alante que hagan bien! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 ¡A toda viviente de Nueva York directamente desde Puerto Rico! ¡Sí! ¡Gracias! Oye, quiero saludar a todas esas clientes que están allí atrás después del VIP. A mí nunca me ha gustado el VIP, porque somos todos iguales, tu sabes. A toda gente que están después del VIP allí en Izalongo, mi abrazo, por cariño... ¿Qué? ¿Eso viene? ¡Gracias! Bueno, ustedes merejitos van con mucho cariño para la gente de Puerto Rico y para los dominicanos que están aquí en la isla, eh, cuidándola. Porque nosotros la cuidamos esta isla. Sí, señor. Esta es nuestra isla también. Para ustedes con mucho cariño y dice así. ¡Vamos! ¡Pero que va el profesor! 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 ¡Pero que va el profesor!